La evolución de la pandemia en los 82 cantones del país ha variado semana a semana. Según el último informe del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, cuatro de los seis cantones de la zona subregistran una tasa de reproducividad de COVID-19 menor al 1%. Los datos analizados son de la semana 38, que comprendió del 19 al 25 de septiembre, la semana 39 del 26 de septiembre al 2 de octubre y la 40, que comprende el 3 y 4 de octubre. Veamos aquí los datos. Pérez de León en la semana 38 tenía una tasa de reproducividad de 0,99%. Para la semana 39 pasó a 0,85 y en la semana 40 está en 0,91%. Casos nuevos 314, 271 y 44. En Buenos Aires de Punta Arenas se mantiene una tasa mayor al 1%. En la semana 38, 1,16%, en la 39, 1,34% y esta semana 40, 1,03%. En el caso de casos nuevos estamos hablando de 79, 91 y 9. Por su parte, OSA, la tasa de reproducividad estuvo en 1, 1,22% y ahora bajó a 0,72%. Bastante baja en comparación con otros cantones. Casos nuevos 173, 158 y 32. En Golfito el comportamiento también ha ido a la baja. Pasó de 1,02% y la tasa de contagio a 1 y ahora se mantiene en 0,54%. Es la más baja de los seis cantones de la zona sur del país. Casos nuevos 83, 54 y 9. En Cotobrus la tasa también va a la baja, 1,34%, 0,97% y en este momento 0,95%. Casos nuevos 127, 128 y 11. Y en Corredores también ha ido a la baja, pero se mantiene superior al 1%, subió en 1,19%, luego bajó a 0,62%, pero volvió a subir a 1,53%. Casos nuevos 185, 95 y 20.